Hola, ¿qué tal, estimada audiencia? ¿Cómo están ustedes? Deseo de todo corazón que se encuentren muy bien. Esta es la conspiración de la verdad. Así que, piensen en esto. Cuando el día de hoy es jueves 27 de abril, del año 2023, en la era de la incertidumbre total. Son exactamente las 2 de la tarde con 35 minutos. Y, pues mírenme. En playera otra vez. La temperatura ha subido considerablemente. A grado tal de que podemos ver el río con un poco más de cauce. Porque la nieve que quedaba se queda aún en las montañas. Pues con este subidón de temperatura se ha empezado a derretir muy rápidamente. Y, posiblemente, ya vamos a tener temperaturas primaverales. Finalmente. Finalmente. Lo cual, honestamente, no es tampoco una buena señal del todo, porque a finales de julio del 2021. Recuerden ustedes que aquí tuvimos uno de los veranos más calientes del planeta en un acontecimiento histórico que duró una semana con lo que se le llama un domo atmosférico. Y tuvimos temperaturas de hasta 57 grados centígrados en algunas áreas de la zona continental de la provincia de British Columbia. Y murieron en el transcurso de una semana más de 500 personas por choque de calor. Gente que no tenía aire acondicionado en sus casas. O gente a la que se le hacía muy fácil meterse al agua en el mar, en los lagos, en los ríos. Quedarse ahí mucho tiempo porque el agua está muy fresca mientras el calor literalmente horneaba sus cerebros al estar flotando en el agua. Llegaban a sus casas y en pocas horas morían porque literalmente sus cerebros estaban cocinados. muy dramático fue. Entonces, pues no sabemos lo que vaya a suceder este verano, ¿no? Podríamos tener un verano fresco, agradable o podríamos tener otro infierno. Y lo que a mí me da mucho miedo también son los incendios forestales. aquí yo he hecho muchos videos en el pasado en los últimos seis años sobre los incendios forestales que totalmente toman por asalto toda esta zona del planeta durante el verano que es temporada de sequía aquí. Hello. Miren nada más. No creen que escogí esta hora a propósito para que le diera el sol a la cascada, pero qué bueno que sucedió así. aquí no. Miren nada más. No creen que escogí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comenten. Siempre hay mucho que comentar. Gracias por ver el video. Eso es sumamente importante para cualquier canal. Todo lo que acabo de decir. Siento que lo tenga que repetir siempre, pero... En cada video siempre habrá alguien nuevo viendo por primera vez mis videos. Y yo quiero que entiendan la extrema importancia de todo ello. Un canal no puede sobrevivir sin la lista de cosas que les acabo de decir. Y YouTube está nuevamente quitándome suscriptores. Entonces... Por favor... Hagan una pequeña tarea de colaboración, de ayuda... Y compartan mis videos en todas sus redes sociales. Siempre. En su Facebook, en su Instagram, en su TikTok. Recomiéndenselo a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de escuela, etc. Y así me ayudarán a que la comunidad siga creciendo. Estoy un poco decepcionado. Lo debo decir con palabras muy claras. Y eso para mí es muy preocupante. Porque me indica que hay mucha gente a la que no le gustan esos temas. Gracias. Y ya está. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. En lo negativo. Gracias. La semana pasada... Ucrania... Llegó a cabo... Uno de los peores bombardeos... con artillería... con artillería... en el área del Donbass... que ha habido en los últimos... en los últimos meses por parte de Ucrania. y... y... fue terrible realmente... según las noticias... fue muy destructivo... causaron... causaron mucho daño... en poblaciones... que pertenecen ya a la Federación Rusa... y además... todo parece indicar... según reportes... rusos... ya se empezaron a utilizar... las municiones de artillería... de uranio enriquecido... punta de flecha... y eso es un desastre... eso es... un verdadero... y muy... muy triste... desastre... es catastrófico... van a dejar... uno de los países... más hermosos de Europa del Este... convertido... en un wasteland... convertido en un... basurero radioactivo... envenenado... en zonas... que se conoce... son famosas... por tener... hasta 10 metros de profundidad... de tierra negra... fértil... considerada... la tierra más fértil... de todo el planeta... y cada proyectil... que explote... va... a envenenar... como mínimo... un metro de tierra... más... todo lo que la lluvia... se lleve... se lleve al subsuelo... y eso es una desgracia... escalofriante... Rusia... tiene paciencia... de santo... paciencia... de jugador... de ajedrez... y a Rusia... le gusta... servirse... el platillo... de la venganza... bien... frío... Rusia... no se va a quedar... con los brazos cruzados... tras... lo que... acaba de hacer... Gran Bretaña... porque ni siquiera... fueron los gringos... recuerden... que esas municiones... fueron entregadas a Ucrania... por... los británicos... esa tierra... es tan fértil... yo ya lo había comentado aquí... que cuando Ucrania... fue ocupada... por los nazis... en la segunda guerra mundial... durante mucho tiempo... trenes enteros... cargas... impresionantes... de esa tierra... fueron llevadas... de vuelta a Alemania... para mejorar... la calidad... de la tierra... de cultivo... en Alemania... lo que los británicos... y los gringos... están haciendo... en esta guerra... y lo que han hecho... en países como... Afganistán... Libia... Irak... Siria... y lo que ahora... están haciendo... en Sudán... que de eso... tenemos que hablar... también... aunque no lo haremos hoy... lo van a tener... que pagar muy caro... y yo tengo... el presentimiento... de que al final... lo van a pagar... con sus vidas... con sus vidas... yo tengo... el mal presentimiento... de que tarde o temprano... lo van a pagar... con la destrucción... nuclear... absoluta... de todo el territorio... de los Estados Unidos... y toda la isla... de Gran Bretaña... como mínimo... con sus vidas... con sus vidas... más las consecuencias... que va a tener... todo esto... porque obviamente... van a atacar primero... ellos... Rusia nunca lo hará... Rusia nunca lo hará... recuerden eso muy bien... pero eso no significa... que... va a haber... un desenlace agradable... en todo esto... es tristísimo... es muy triste... que a Rusia... la hayan provocado... hacer todo esto... en Ucrania... porque yo creo que al final... dijeron... si no podemos... o sea... los gringos dijeron... si no podemos... apoderarnos de Ucrania... entonces... a la chingada Ucrania... que no les sirva... para nada... nunca más... y la mejor manera... es utilizar... a Gran Bretaña... como títere... y envenenar... toda la tierra ucraniana... y eso obviamente... Rusia lo sabe... es una desgracia... pero bueno... dentro de las buenas noticias... el ministro del exterior... el ministro de relaciones exteriores ruso... Sergey Lavrov... con una cachetada... ya no con guante blanco... sino con guante de acero... precedió... hace unos días... la reunión... una reunión... de emergencia... del Consejo de Seguridad... de las Naciones Unidas... y la precedió... como el presidente del consejo en turno... jeje... y dio un discurso... de 25 minutos... que... sin importar... que los gobiernos... y los medios de información occidentales... lo vayan a ignorar por completo... y que ya lo hayan ignorado... y que ni siquiera... lo hayan comentado... en lo absoluto... y que para las masas ignorantes... de occidente... ni siquiera se enteren... es... sin lugar a dudas... un... un discurso histórico... impresionante... yo lo quiero escuchar... otra vez... porque... en ese discurso... punto por punto... Serguéi Lavrov... señaló... exactamente... lo que Occidente... encabezado por Estados Unidos... y Gran Bretaña... han hecho durante los últimos... 30 años... país por país... acción... tras acción... todo... lo que han hecho... aunque los medios de información... lo hayan ignorado... el mensaje... hacia los países pirata... de este planeta... que son la Unión Europea... Gran Bretaña... y Estados Unidos... Canadá... Australia... ya recibieron... la notificación... y la notificación es... Rusia... está ya preparada... para que todos ustedes... se vayan... a chingar a su madre... y nosotros... los rusos... junto con nuestros... nuevos compañeros... China... y el resto del mundo... de hecho... en unos años... vamos a convertir al planeta... en algo próspero... y no en un basurero... radioactivo... como ustedes lo han estado haciendo... vamos a descolonizar... todo el planeta... de su influencia... vamos a cambiar... el sistema económico... fuera de su influencia... y se vio algo impresionante... en... en... en la presentación de... en el Consejo de Seguridad... antes de que la reunión comenzara... había una fila... había... fila... había cola... para saludar de mano... para estrecharle la mano... a Sergey Lavrov... cuando... Occidente se atreve... a engañar... a su población... a engañarnos a nosotros... diciendo que... Rusia está aislada... cuando la verdad de las cosas... es que los que están ya... aislados por completo... son los gringos... y los británicos... aislados... aislados por... toda África... Medio Oriente... los países árabes... Asia... Sudamérica... México... aunque México se lo toma con calma... y con mucho cuidado... todo el mundo está allá... a favor... de Rusia... y aunque muchos países... siguen afirmando... que lo que hizo Rusia... fue ilegal... y fue una brutalidad... y lo... y lo llaman una invasión... que no lo es... y yo ya expliqué en este canal... por qué no lo es... reconocen... que ellos no son los culpables... y que ellos no son los que iniciaron esto... ellos no fueron los buscabullas... los buscabroncas... esto que sucedió en Ucrania... fue un intento desesperado... por derrumbar... el poder de Rusia... y no lo lograron... no lo lograron... y recuerden que ahora van sobre China... pero... les va a salir el tiro por la culata... porque... de hecho... finalmente... el líder chino... Xi Jinping... aceptó... tomar... la llamada telefónica... del payaso del infierno... del títere diabólico de Occidente... Volodymyr Zelinsky... y hablaron... por casi una hora... por casi una hora... y Volodymyr Zelinsky intentó... echarse al bolsillo... a China... a este hombre... Volodymyr Zelinsky... ya se le fueron por completo... las cabras al monte... ya está perdido... ya se volvió loco por completo... y lo van a desechar... así como Estados Unidos ha desechado a todos... los títeres... que alguna vez utilizaron... y en cuanto se les hicieron... inservibles... los asesinaron... a todos... y aquellos que se dieron cuenta... que estaban siendo títeres... también fueron asesinados... y no voy a nombrar aquí... quienes... porque ustedes los conocen... o tal vez sí... tal vez sea necesario... siempre está recordando... por lo menos a un par... Saddam Hussein... y Muammar Gaddafi... pero no son todos... hay muchos líderes... en África sobre todo... que alguna vez fueron apoyados... también en América Latina... que alguna vez fueron ampliamente apoyados... por Estados Unidos... explotados para los intereses gringos... y después fueron brutalmente asesinados... así como también fueron brutalmente asesinados... líderes... rebeldes... que estaban en contra... de lo que Estados Unidos quería... eso es lo que va a pasar con Volodymyr Zelinsky... tarde... o temprano... sin lugar a dudas... entonces... China está teniendo ya... un muy fuerte... despliegue... y permítanme tantito... voy a mantener silencio un rato... porque... estos se pueden poner agresivos... permítanme... no ni siquiera... estoy en contra... que no... ni siquiera... hay un día... Muchas gracias. Me gusta tu cabello. Es un infierno y la culpa no la tienen ellos. La culpa la tiene el sistema, como ya lo hemos hablado tantas veces aquí. Bueno, por lo menos no hubo problema. Entonces, bueno, regresamos al tema. Esto a mí me deprime mucho y he estado muy deprimido últimamente, aunque hoy fue un buen día. Yo no sé por qué Volodymyr Zelensky creyó que podía echarse en el bolsillo a Xi Jinping. Sin embargo, es obvio que si Xi Jinping aceptó la llamada de él y habló con él más de una hora, es porque China ya tiene controlado el plan de paz que ellos ofrecieron. Y será interesante ver en plenitud, en voz de los chinos, no en voz de Zelensky, porque Zelensky ya apareció como le encanta en todas las redes sociales hablando de esta reunión. Hay que... Hay que tener en cuenta que China es extremadamente meticulosa. También son expertos estratégicos, ancestrales, aún más antiguos que la propia Rusia. Si él aceptó esa llamada, es porque algo va a suceder ya. Y si hablaron una hora entera... Y él toleró utilizar una hora de su tiempo, que es una de las horas más caras que hay en el planeta. Es porque algo logró. Y posiblemente le ha de haber advertido a Zelensky... Puedes hablar de estos puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, etc. Pero estos otros puntos son confidenciales. Si tú los mencionas en público, como te encanta hacerlo... Estarás destruyendo por completo la oportunidad de que nosotros te salvemos el pellejo. Literalmente. Vamos a ver... Vamos a ver qué sucede. Realmente yo sí considero esto muy importante. Tenía ya muchas semanas que se estaba esperando que en algún momento... Ucrania y China tendrían contacto. Y pues esperemos, esperemos que sirva de algo. Porque... Aunque no sirva de nada... Aunque Ucrania rechace el plan... Porque el plan... Aunque no se conozcan sus puntos en su totalidad... Que de hecho creo que sí ya se conocen. Desde antes... De esta reunión. Rusia ya ganó esta guerra. Ya lo hemos dicho muchas veces. Y por eso... Estados Unidos ya está armando un numerito en Sudán. Porque ya poco a poco van a hacer que sus audiencias, que sus países, que nosotros de este lado del mundo... Nos olvidemos de Ucrania. Y pasemos... Ahora... A entretenernos... Con otras cosas. Como precisamente Sudán. Fíjense por ejemplo como ya de repente se olvidó lo que está sucediendo en Israel. Fíjense por ejemplo como ya surgió una nueva variante de COVID-19 que se llama Arcturus. Entonces siempre nos van a mantener distraídos de las cosas importantes. Habrá que tener... Mucho cuidado y poner mucha atención en todo ello. Nuevamente. Los suelos... En Ucrania muy pronto... Se van a secar. En estos momentos siguen siendo... Lo que llaman los expertos un océano de lodo. Y por eso no está sucediendo nada. Esa es la razón. Fíjense bien. No se equivoquen. Ucrania ya está totalmente acabada. Ya no va a haber... Ofensiva de primavera... O ofensiva de verano... O ofensiva de lo que sea. Ya no va a haber. Y por eso Ucrania está utilizando... Sus baterías de artillería... Y sus municiones de uranio enriquecido... Ahorita. Porque como saben... Que ya chingaron a su madre... Van a destruir todo lo que puedan. Ellos mismos se están autodestruyendo. Y obviamente quieren contaminar... Lo que ya es territorio ruso. Porque ya perdieron. Ya no tienen nada. Aunque ya se les hayan entregado tanques... Y todas estas municiones... No importa. No importa lo que hagan. Ya están derrotados. Pero este océano de lodo... Ha hecho que ni Ucrania... Ni Rusia... Avancen... En su... En sus respectivos ataques finales. Habrá que esperar... Posiblemente hasta... Principios de junio... A que Rusia finalmente... Lleve a cabo... Este mega ataque... Que terminará por completo... Y de una vez por todas... Con este régimen nazi ucraniano. Y habrá que estar muy pendientes de ello. Pero entiendan... Entiendan bien el punto... Que Ucrania... Ya perdió. Los ucranianos ya no tienen... Nada... Nada que hacer. Y es una desgracia... La verdad. Yo lo repito... A mí los ucranianos me dan... Mucha pena. Mucha pena. Pero pues... Es... Su... Problema. Ya veremos. Ya veremos qué pasa. Ya no tengo más que decir en este momento... Así que les voy a comentar... Porque hay un par de... Un par de ustedes... Mi audiencia... Que están al pendiente de ello. Hoy llevé mi auto a un mecánico... Independiente... Y... Aparentemente tendré la opción... Y lograré... Componer... Arreglar mi coche... Arreglarle la transmisión, la suspensión... Y todo lo demás... Que tiene ya... Destruido, deteriorado, etc... Ya no en 6 mil dólares... Como me cobraba la agencia Honda... Sino posiblemente en menos... De 3 mil dólares... Sea como sea... Es una bendición... Y voy a tener la posibilidad... De solucionar ese problema... Posiblemente antes de que llegue el verano... Posiblemente durante el mes de mayo... No lo sé... Ya veremos... Obviamente se me vendrá otro problema... Porque me voy a tener que endeudar... Y bajo mis circunstancias... Pues eso va a ser un poco difícil... Pero... Nada... Que no pueda yo solucionar... Con un poco de buena voluntad... Hello... Y... Pues eso me dio mucho gusto... Porque eso sucedió esta mañana... Este mediodía más bien... De ahí vengo de hecho... Decidí venirme a dar la vuelta al parque... Para... Descansar un poco y celebrar... La buena noticia de hoy... Así que... Pues aquí la dejamos... Y vamos a... Vamos a terminar nuestra caminata... Yo espero que el próximo video... Que posiblemente sea mañana mismo... Sea en relación a Sudán... Pero no lo garantizo... Yo quiero seguir tratando... El tema del transhumanismo... Y hay muchas cosas de las cuales quiero hablar al respecto... Importantes... Entonces... Pues... Vamos a ver... Yo estoy preocupado... Porque el parque... Ya se invadió... Ya se invadió por completo de indigentes... Y hay muchas razones por las cuales me preocupa... Y me molesta... Y me indigna... Pero... La razón mayor... Es que... Eh... Bueno... La razón principal... Es que deterioran el parque... Estos ecosistemas son muy frágiles... Y ellos se meten a lugares que no se está permitido... Meterse... Por eso hay... Senderos... Y a ellos no les importa... Lo destruyen todo... Empezando por sí mismos... Pero en fin... ¿Qué se puede hacer? Yo no puedo hacer nada... A las autoridades no les importa... ¿Qué puedo hacer yo si a las autoridades no les importa? No... En fin... Señoras y señores... Vamos a dejarla aquí... En este laguito... En donde casi no hay patos... Hoy... Porque yo creo... Que ya deben de estar todos cuidando sus nidos... Que ya están a punto de empollar... Tengan ustedes muy buenas tardes... Y piensen en ello...